¡Soldados de la Primera Orden! Hoy nos vengaremos de la despreciable resistencia. El implacable poder de nuestros ATM-6 devastará su débil artillería y sus improvisadas defensas. Después los cazaremos en sus agujeros, como las alimañas que son. ¡Adelante! ¡Aplastad a la resistencia! ¡Aplastad a la resistencia! ¡Aplastad a la resistencia! Enemigo fijado. La resistencia ha usado disruptores de iones para debilitar al caminante. ¡Ahí va! ¡Ranada! ¡Enemigo fijado! ¡Ahí va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Allá va! ¡Alerta! ATM6 expuesto y recibiendo disparos. ¡Suscríbete al canal! ¡Alerta en fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Por sí lo ha avistado! ¡El ATM6 está demasiado cerca! ¡Agachado! ¡Ahí va! ¡Era nada! ¡Ese caminante será vulnerable durante un rato! ¡Repelera a los atacantes enemigos! ¡Adiós! 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 ¡Ya va! ¡Vehiculo enemigo, ¡aparta! Seguid avanzando Aniquilad todo lo que se interponga ¡Ostin avistado! ¡Granado va! ¡Escuadrón de demolición! ¡Avanzar! Colocad cargas en las lanzaderas de escape de la resistencia El mando ha enviado a uno de los mejores como apoyo Intentando tomar el hangar ¡Granado va! ¡Granado va! Nos está resultando difícil controlar el hangar Solicito más tropas ¡Escuadrón de captura! ¡Asegurad el hangar! Captura del hangar inminente Mantened la posición Lanzaderas destruidas Ahora, acabad con su vía de escape final Acercaos Destruid las consolas Para que la resistencia no pueda cerrar las compuertas Ha llegado un operativo especial ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Quemadlo todo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ranada! ¡Escuadrón perdido! ¡Ha sido un soldado élite de la resistencia! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sanfie! ¡Esto está pasando! Hemos desactivado un generador. ¡Granada va! ¡Tenemos un nuevo aliado tomando posición! ¡A la carga! ¡Vamos! ¡No queda nada más! ¡Los amigos localizados! ¡A la carga! ¡Vacuación! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Gran refuerzos! ¡Es uno de los mejores efectivos de la orden! Cada segundo cuenta. ¡La compuerta se está cerrando! ¡Al fin! ¡La resistencia no tiene a dónde huir! ¡La venganza es nuestra! ¡Granada! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina